muy bienvenidos a un nuevo juego bienvenidos a un nuevo indie bienvenidos a algo distinto distinto porque porque me sorprende a pesar de tener mi canal tan peque una desarrolladora se ha puesto en contacto conmigo y me dijo que si quería me enviaba una clave para que probara el juego y para que lo subiera al canal y aquí tenéis orbox c es un juego que está en steam a tres euritos y es básicamente es de puyas lo que tenemos que hacer es llevar un cuadrado hasta su salida me ponía el día de explicarlo es mucho mejor que lo veamos y lo vayamos comentando poco a poco así que vamos a comenzar ya he estado probándolo tiene un montón de niveles alrededor de unos 200 aquí tenéis se juega con las teclas la idea es usamos el punto negro y tenemos que salir por el punto rojo level 1 y aquí tenéis pues los primeros niveles son realmente sencillos me imagino que luego la más se complicará en función de la mente perversa del desarrollador si le damos para la derecha mal como podéis ver entonces la idea es así de sencillote pues ir haciendo uno otro y otro de esos típicos juego de pundles pues que realmente con te han enganchado poco a poco vamos metiendo variantes ahora metemos las cuñas estas que lo que hacen es que nuestro cubo se deslice en 90 grados de uno para otro y la cosa pues bueno pues si le damos para la izquierda vamos mal si le damos para arriba también para abajo mal pues para la derecha un poco más complicado ha sido chiripa total esto no no vale vale nada mal otra bobida más que no hacemos que son los teletransportadores En cuanto pisemos uno Nos transportamos a otro Del mismo color Fácil, sencillo Y para toda la familia Seguimos Ah, me he ido yo en un bucle ahí Bueno, tengo sensación de reiniciar ¡No! Pues vaya Ahora Me ha costado un poco Pero ahora Más niveles con teletransportación Nivel 9 Creo que tiene la filetera De 200 Uh Cheguí para mí Este nivel es una especie de misiones Y lo que tenemos que hacer es coger todas las estrellas No hay salida En este consiste en recoger todas las estrellas Me imagino que será Ahora una única forma de hacerlo Esa cuestión de No, habrá alguna más Pero lo hemos conseguido Seguimos Y de hecho creo que en este me he quedado Probablemente tengamos Pues seguimos un poco más Nivel 12 No Me parece que en este es en el que me he quedado Falta de uno La madre lo trajo Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo Ahora sí Ahora sí Esto es nuevo Puerta Si atramesas la puerta Se cerrará Y se creará un bloque No, esto no entiendo A ver 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 Se crean bloques Vale, vale Para poder usarlos Para poder mover A ver A ver A ver Bueno Este es mucho Vale Desde luego Hacia ahí no Porque nos tenemos Nos vemos Oh Oh Desde luego Si te gustan los puldes Yo creo que es un Es un juego Que Para comerte un poquito La cabeza Ey 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 Ahora group block vale, si atrasamos el punto se convierte en un bloqueo entonces wow, wow, wow muy bien seguimos, mas bloques mas no, no me gusta no, no lo he hecho bien no lo he hecho, no da bien puede ser esta ahora bombas no se si, no tengo claro a ver si explotan no explotan me he equivocado me he equivocado y ahora que voy a hacer afectamos el contacto vale en el momento en que la ponemos en contacto explota 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 explota, explota, explota explota, explota mi corazón bien muy bien nivel, 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 nivel... nivel 21 y esto es en el nivel fácil así que tela, no quiero pensar que hay posiciones difíciles no, esto no me gusta aquí no hay ningún lado si le pongo dos veces, si le pongo dos veces explota al instante pero estoy igual que antes ah, pero el tema es que igual voy a estar todo más rápido sin que llegue a explotar me podría parar dos veces en cada bloque si no llegue a explotarlo entonces vamos a darle unas vueltas voy a pinzarlo un poco y luego vuelvo joder creo que es bastante más fácil de lo que he intentado ahí va ahora era muchísimo más fácil naturalmente que me se haga calenturienta disculpe el mismo uso destruy todas las bombas ve tu misión en el panel de juego a la derecha a ver estoy pensando vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a comentar calenturienta calenturienta todos no vale creo que ya está creo que ya creo que ya he olvidado como he llegado hasta allá bueno bueno let's go game ahora ahora ya bastante más sentido lo que parecía ahí lo tenemos hecho muy bien vamos a seguir ya lo voy a reventar todos los vamos a dar una vuelta y volvemos y volvemos vamos a probar ya ahora sí la verdad esto de las bombas es un sensor you have discovered new y una nueva misión activa todos los sensores toca a todos los lados del sensor para activarlos muy bien uno dos tres bueno ni tan mal uno dos tres y aquí ya me voy 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 este ya lo que ahí voy sensores y bombas a la mira que bien que alegría que alegría que alegría que alboroto otro osito piloto y ahora no voy a dar una vuelta a ver que pasa ahí lo tenemos muy bien lleno nueva misión tenemos que romper todos los bloques de hielo el hielo es frágil y se rompe de un golpe elige el lado para romper cuidadosamente hay que romper los colos esto se refería a lo de romperlo con cuidado que jodido pues vamos a darle una vuelta vamos a ver ahora y no sé cuántas misiones llevo no la señora ahí a la derecha espera que es que me está tapando la cámara 28 yo creo que son 30 por cada nivel así que vamos a hacer los 30 y yo creo que ya acabaremos el vídeo pim pam tomará casitos a ver vamos a hacer una pausa me falta uno ahí está muy bien el 30 este parece que no vamos a poder morir un bucle vamos a dar unas vueltas bueno vamos a ver ya le hemos dado unas vueltas y creo que ya sé cómo se hace ay no quito el de arriba no no sé si me falta uno sí me he equivocado y ahora ahí está perfecto pues hemos hecho el paquete el fácil ya te digo 30 parece que son 30 cada bloque y esto es de lo que va este orbox C que está en Steam por 3 euros medio ahí tenéis un par a medida que vamos subiendo se va desbloqueando los distintos niveles y lo vemos atrás y ahí tenéis todos los desbloqueos que se han hecho y esto es así que bueno ¿qué piensas? mira subir iré subiendo vídeos de distintos niveles no creo que haga vídeos de 20 minutos igual es demasiado largo pero desde cuando iré subiendo un vídeo de 3-4 niveles siempre el tema para ir viendo que parecería no lo ahí del canal así que ya sabéis un like un comentario cualquier cosa una suscripción dar las gracias a la desarrolladora que me ha enviado la clave para poder probarlo y para poder organizarlo y para poder enseñaroslo una despedida que este bien sea agradecido así que muchas gracias espero que no sea el que sea el primero pero el último y ya sabéis nos vemos en otros gameplays de otros juegos sed buenos nos vemos chau